Hola, la Consejería Zona Occidente de la UNAD te invita a acceder a una web conference. Adelante. La web conference es un recurso de conferencias o sala de reuniones en línea y en directo para varios usuarios, donde pueden compartir pantalla, archivos, chatear, escuchar, ver y participar en actividades interactivas. Si el sistema solicita instalar el Acrobat, se puede hacer en línea, dando clic en Instalar Complemento. Cuando se ha realizado la prueba de conexión y correcto funcionamiento, puede iniciar. Ingresamos en el navegador la dirección dada. Muy bien, ya hemos ingresado con la dirección indicada. Se digita en mayúscula sostenida el nombre, la sigla zona y la denominación del centro, SEAD o CECAP, el centro en minúsculas, el nombre y apellido del invitado en mayúscula opcional y luego hacemos clic en Entrar en la sala. Esperamos mientras nos dan acceso a la web. Listo, hemos ingresado. Ahora revisamos la pantalla de la web. Pantalla principal, asistentes, chat para interacción, manejo del micrófono. Por acá se activa. Por acá se levanta la mano. Manos levantadas. Lo logramos. Este es el nuevo recurso para interactuar con la comunidad académica de la UNAD. Cualquier inquietud, recuerda que siempre contarás con los consejeros UNADistas.